Bueno chavales, como muchos ya se están dando cuenta Desde que inició diciembre Está apareciendo algo a todos los usuarios Tanto los creadores y consumidores de video Que YouTube está cambiando el término y cosas así de servicio Una cosa así Y le aparece a todo Y todos obviamente damos en entendido Pero no todos le damos en leer YouTube estará implementando chavales el 10 de diciembre La ley COPA Pero trata sobre la protección de los niños Literalmente esto me lleva preocupando Al principio no le paré pelotas Pues no le paré pelotas Pero desde que inició este diciembre Bueno y desde que salió esa ley COPA el mes anterior Que se anunció a los youtubers Todo el mundo estuvo loco Y YouTube explotó en videos de la ley COPA Y me puse a ver esos videos Y explicaban con detalle el que iba a pasar Y prácticamente me está preocupando un poco chavales Y literalmente me asusta Porque prácticamente me está preocupando chavales Porque mi contenido es Pokémon Y Pokémon es considerado para niños Y que es lo que quiero decir Que la ley COPA está bien Porque protege a los niños Es buena y eso Pero lo que no está muy bien para nada Es como lo están aplicando en YouTube Hablo de multas Cosas legales Pérdidas de monetización Y montón de cosas más Lo que quiero decir chavales Es que si YouTube el 10 de diciembre Revisará todos los canales Los revisará en todos los canales Y los videos actuales Y si YouTube y el algoritmo de la FTC Algo así Deciden que tu canal es para niños Lo convierten completamente para niños Y no lo pueden cambiar Y si detectan Que hay cosas inadecuadas Que violan la ley COPA Podrían pasar tres cosas Suspensión de cuenta Eliminación de cuenta O una multa Bastante alta Que ni siquiera los YouTubers Pueden pagar literalmente Porque YouTube Ni siquiera da para pagar Este tipo de multas Hay canales populares Que solo hacen Mil euros al mes Como ya todos saben En mi canal A mi no me importa Prácticamente lo que es La monetización Porque ya todos saben Que hay muchos métodos De ganar y crecer en internet Y bueno El canal prácticamente Siempre cuando subo un video Me los desmonetizan Lo cual es no normal En mi canal Pero bueno chavales Todos saben que en mi canal Yo no trato de ser El mejor YouTuber De hack rooms informativo O esto o lo otro El mejor es ser un hacker Esto o lo otro Yo en mi canal Quiero que todos la pasemos bien Que todos pasemos buenos ratos Que nos divirtamos Y bueno chavales Todo esto me está preocupando Porque si mi canal Llegara a YouTube A ponerlo como Canal para niños Y no es para niños Literalmente Porque desde que Tengo este canal Desde que estoy en YouTube Yo nunca hice videos Dedicados a una audiencia Para niños Mi canal yo lo hice A una audiencia Dedicado para gente mayor Por eso soy tan Suculento y rico Lino Ay Dios Tan suculento el canal pues Y prácticamente La audiencia de mi canal Es más que todo Mayores de 18 Yo ya marqué El canal como No dirigido para niños Pero con tal de que Uno marque esa opción Debería bastar Literalmente todo esto Me está preocupando Porque si llega A pasarle algo al canal De verdad no me gustaría Porque me he esforzado Demasiado para Al menos llegar hasta aquí Y bueno espero Que el canal No le pase nada malo Quiero avisarlo Porque no sé Si el canal Podría desaparecer O no desaparecer Pero lo que les puedo decir Es que me sigan en Facebook En mi cuenta pues Y bueno chavales También les pido Que compartan el canal Que activen Todas las notificaciones Del canal Para que Sigamos adelante Porque literalmente No quiero que el canal Se termine aquí Porque aún tengo muchos Aún quiero hacer muchos videos Aún quiero hacer muchas cosas Porque YouTube me encanta Literalmente me encanta Hacer videos chavales Aunque no gane Ni 10 dólares Por cada video No me importa Porque hay muchos métodos De ganar ingresos Y la verdad Me preocupa de verdad Que el canal vaya a caer Y eso es lo que No me gustaría Bueno chavales Espero que me ayuden El canal compartiéndolo Al menos en Facebook Y redes sociales Con sus amigos Que se suscriban Y activan la campana Y todas sus notificaciones Para que No nos quedemos atrás Para que sigamos adelante Porque literalmente Aún hay mucho que dar Y mucho que entretener Chavales Y literalmente Que este sea el fin Del YouTube Así Si duele Otra cosa que También me gusta decir Es que muchos Muchos YouTubers Están diciendo Que lo de la La copa Comenzará en enero Otros andan diciendo Que ya comenzó Pero YouTube Claramente dice Que va a aplicarse En el 10 de diciembre Pero hay una cosa Que no solo me pasó a mi Que al canal Estaban llegando Pocas visitas Y pocas visitas En lo que es la comunidad Yo pensé que era solo a mi Pero no Hay otros canales Que también está pasando Lo mismo Que de repente Las campanas activas Puff Se desactivan De la nada Y que no tienen La interacción En la comunidad Como antes Que tenían por ejemplo 10.000 visitas Y ahora por cada video Tienen solo 1.000 o 2.000 visitas Y en la comunidad Se bañaban de 20.000 Pues 20.000 Usuarios Y ahora solo tienen 3.000 Muy bajo Es como una caída Inmenza De verdad No una caída grande Y eso es lo que me está pasando Actualmente Que ahora cada vez que publico Algo en la comunidad Para saber su opinión Si les gusta o no Básicamente no les llega a nadie Pero lo que si está llegando Un poco son las campanas A menos eso Si se está más o menos recuperando Pero bueno chavales Espero que Les haya gustado Escucharme Hablar sobre esto Que no solo le preocupa a uno Sino mucho Espero que me ayuden Compartiendo el canal Para que sigamos adelante Y eso Porque la verdad No quiero que este sea El final del Burger Exby Chavales Me hackearon el canal Regresé Y me fue mejor Y ahora que este Vaya a ser el fin No me lo quiero imaginar Bueno chavales Yo soy el Burger Exby Y espero que esto no se termine Sin más cosas que decir Chao Y nos vemos